Y para comenzar, el amor, el amor, el amor. Si alguien sabe combinar el verbo amar, es él. En todas sus canciones de una u otra forma está esa palabra. Nació al amparo de su madre, la chaparrita más famosa de México. A los 17 años nos representó a su país en el Festival OTI. Y después vino Agua Nueva, para seguir creciendo en el campo internacional. Mi vida sin tu amor fue lo último que nos dejó el año 2000. Y si alguien le puso color al amor, fue él. Azul, solamente el azul fue el color de él. Por lo tanto, en este escenario no puede dejar, y nos vamos a preparar para recibir sin duda, al ídolo juvenil que le ha puesto un sello personal a sus canciones a través del romance. Dejamos en este escenario a Cristian Castro. Gracias. 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 Gracias.